y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un vídeo informativo así es como ya leyeron el título vamos a ver los estadios mexicanos que pueden estar en fifa 19 y es que la verdad son bastantes bastantes estadios mexicanos que pueden aparecer en fifa 2019 tal vez se pregunten cómo sé esto de dónde saqué la información bueno pues ahorita les voy a explicar de dónde estoy sacando la información de los estadios que pueden estar en fifa 19 y es que hay una página que se llama fif live puntocom en esta página se encargan de hacer encuestas normalmente esta página se encargaba de que hicieran encuestas para que tú votarás por las ligas que querías que aparecieran para las nuevas licencias que podrían aparecer en el videojuego está esta página ha sido clave para que ligas como la argentina la colombiana recientemente la tercera división de alemania aparecieran en el videojuego así es esta página fue clave para que la tercera división de alemania apareciera en el videojuego en este fifa 2018 muchos nos sorprendíamos de la cantidad de alemanes que votaban por esta liga y bueno los resultados ya los vieron fifa 2018 apareció con la licencia de la liga alemana pero no bueno ahorita recientemente esta página está haciendo más votaciones interesantes por ejemplo pusieron la votación para que tú elijas la cara que va a tener fifa 2019 en este caso como pueden ver aquí en pantalla el que lleva la delantera es la estrella de liber de liverpool perdón mohamed sala este jugador egipcio que ya tiene bastantes bastantes votos inclusive por arriba de messi cristiano ronaldo inclusive ahí como pueden ver hasta el chicharito aparece pero no con tantos votos como mohamed sala aquí es donde yo entro y les traigo la información de los estadios que pueden aparecer de la liga vancomer mx y es que como pueden ver aquí aparece quieres ver tu estadio favorito en fifa 19 vote por su saldo local y muestre a los productores de electronics arts que tan interesado estás en ver tus estadios favoritos en el próximo juego de fútbol de fifa 2019 increíblemente chicos les muestro la lista el estadio acron de las chivas rayadas del guadalajara van comandando con 21 mil votos por ahí le sigue el estadio de de rayados con más de 10 mil votos inclusive el estadio universitario de nuevo león también aparece con bastantes votos y como pueden ver hasta el estadio de minecaxa aparece ahí con algunos cuantos votos increíblemente increíblemente cinco estadios de méxico van comandando solamente por ahí un estadio de turquía pues van el cuarto lugar pero yo creo que muy por debajo de tres estadios mexicanos como los son el de tigres rayados y chivas los equipos mexicanos están comandando en esta lista ustedes pueden formar parte de esta votación en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que ustedes voten por su estadio favorito en caso de que le vayas a la américa te invito también a que votes por un equipo este por un estadio perdón mexicano e inclusive por ahí el del estadio azul aparece en el lugar número 12 pero a este estadio si realmente no le veo pues sentido que voten por él tomando en cuenta que cruz azul ya se va a mudar de ese estadio va a pasar a formar parte este del estadio azteca así que bueno en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes puedan votar por los estadios mexicanos e incluso para que también puedan votar por una liga que a ustedes les gustaría que incluyeran en fifa 2019 en este caso bueno aquí como podemos ver él también aparece con qué liga te gustaría jugar fifa 19 vota ahora por las ligas que te gustaría ver en el próximo juego de la franquicia fifa 19 muestra a esports cuyas ligas deberían tener licencia oficial para el próximo juego y es que no solamente ligas chicos abrieron votaciones para selecciones nacionales yo por ejemplo voté por la liga por este la selección de costa rica a mí me gustaría que existieran más ligas de la concaca pero bueno y regresando al tema ahorita así es como van las votaciones para las ligas que que van a que pueden incluir en fa 2019 obviamente la liga china que se ha estado llevando grandes estrellas del fútbol pues es la que va comandando aunque la liga checa y le va pisando los talones por ahí la liga de los aún no sé que cuál sea esa liga pero la liga mx también aparece por ahí en el top 15 con 34 mil votos ustedes también pueden votar por el ascenso mx yo creo que estaría padre no que tuviera muchos votos esta liga para que llamara la atención de esports y pudiéramos tener ascenso y descenso en fifa 19 en el modo carrera así que bueno chicos pues hasta aquí el vídeo informativo espero que les haya gustado los estadios que pueden estar en fifa 2019 están más cerca que nunca así que ya saben link en la descripción de este vídeo